Regidor Portal, se suma a la municipalidad justamente ante ya este anuncio que se va haciendo cada día más intenso sobre esta segunda oleada. ¿De qué manera la municipalidad va a contribuir? Muy buenos días, Tony. Sí, efectivamente, como municipalidad provincial de Cajamarca, como parte del comando COVID, siempre hemos participado. El día de hoy se nos convocó a una reunión y efectivamente se nos ha presentado de parte de Direza el plan para mitigar y sobre todo un plan comunicacional de esta segunda posible oleada aquí en Cajamarca. Y con la municipalidad provincial de Cajamarca, estamos participando ya desde el día de hoy, juntamente con la Policía Nacional, la Fiscalía. En este plan también va la redundancia sobre las fiestas que se nos avecinan, estas fiestas costumbristas como es Todos Santos. Y también estamos viendo ya el tema sobre el cierre del cementerio. Además, también juntamente con Serenazgo se va a realizar muchas batidas, intervenciones sobre las fiestas que se avecinan. Y sobre todo, nosotros como municipalidad vamos a dar todo el apoyo correspondiente para el plan comunicacional llegar a la mayor cantidad de población posible de acuerdo a nuestros programas para que el pueblo jamarquino esté consciente de que esta posible segunda oleada puede ser peor que el contagio primero que tuvimos en julio. Entonces, debemos estar preparados juntamente con las demás instituciones. Hemos tenido un trabajo bastante arduo hoy por la mañana y ya hemos trazado ese plan y posiblemente estos demás días se venga implementando este plan de comunicación. A propósito de Serenazgo, ¿cuándo estarán listas las cámaras de videovigilancia? ¿Tiene conocimiento, región? Sí, las cámaras de videovigilancia están ya programadas para funcionamiento entre mediados y la última semana de noviembre. El tema bien claro es que nosotros teníamos pues la planificación con el convenio para la utilización de algunos postes de algunas entidades privadas, pero se nos ha negado y eso ha retrasado un poco el trabajo de las videocámaras, por lo que hoy, por hoy ya se están instalando los propios postes de las videocámaras de la municipalidad y eso es lo que ha retrasado un poco el trabajo, ¿no? ¿Qué entidades se han negado a colaborar? Eso desconozco, está en el plan, está en el documento correspondiente, pero en su debido oportunidad le vamos a decir pues que entidades nos han negado la utilización de los postes para la colocación de las cámaras de videovigilancia. Hay una formación de Portafolio Periodístico, regresamos con más en cualquier momento. Gracias por ver el video en noviembre.